Estamos de regreso después de esta pequeña pausa comercial y estamos aquí ya en los estudios de Inet Televisión con nuestro invitado. Me refiero a Mario Bello Garrido, él es periodista y hoy día es el actual Ceremi del Deporte, ex candidato alcalde por la ciudad de Osorno y está junto a nosotros Mario Bello. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Claudia? Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos ve a través de las pantallas de Inet Televisión. Un gran desafío, ¿cierto? Asumir como Ceremi del Deporte, sobre todo a menos de un mes de haber asumido este desafío. Cuéntanos un poco, valga la redundancia, los desafíos que tienes y cuál es el rol que cumple el Ministerio del Deporte aquí en la región de Los Lagos. Bueno, primero que nada, muy contento por el desafío porque es un área que a mí particularmente me gusta mucho, a la que siempre he estado vinculado como es el área deportiva, tanto incluso en mi ejercicio profesional durante muchos años como periodista, pude trabajar vinculado al ámbito del deporte, así que muy contento. La Ceremia del Deporte y el Ministerio del Deporte en general es una institucionalidad nueva que lleva un par de años apenas que todavía está en proceso de instalación y por lo tanto nosotros estamos también haciendo nuestro propio proceso de instalación ahora durante este mes, recorriendo la región, conversando con los alcaldes, viendo cuáles son las necesidades de infraestructura deportiva en cada una de las comunas porque aquí tú tienes una orgánica que es el Ministerio del Deporte que tiene un brazo pensante, por decirlo de alguna forma, que es el Ministerio y que son los Ceremia que son quienes diseñamos la política pública y un brazo ejecutor que es el Instituto Nacional de Deportes del IND quien tiene que realizar después las actividades que nosotros diseñamos, así que estamos en eso, trabajando, haciendo cuál es nuestro estado de situación en la región de Los Lagos en este momento. Acaba de mencionar un punto bastante importante que tiene que ver con la infraestructura, ¿cierto? para que los deportistas puedan precisamente ejercer este deporte, ya sea en los distintos rubros, ramas, entre otras cosas. ¿Cómo está la región de Los Lagos en materia de infraestructura para los deportistas? Mira, en general es súper difícil decir que estamos bien porque las necesidades son gigantes en términos de lo que necesitan los deportistas para desarrollarse bien. Por ejemplo, el otro día en la celebración del Día del Deporte tuvimos una visita del Intendente a nuestro Centro de Alto Rendimiento en Portomont y él se sorprendía mucho con la historia de un ciclista que es campeón en una ciudad donde no hay un velódromo, por ejemplo, como es Portomont. Osorno tiene un estadio de fútbol bastante antiguo como es el Parque Chote, requiere algo un poco más nuevo. Y si tú vas comuna por comuna, que es lo que estamos haciendo, todas las comunas tienen necesidades inmensas. Yo creo que es difícil llegar en algún momento al punto de decir, no, tenemos la infraestructura o la necesidad de infraestructura cubierta. O sea, yo creo que es un trabajo gigante. Pero estamos haciendo el catastro separando lo que es importante de lo que es urgente, digamos, y entregándole apoyo a nuestros alcaldes y viendo qué es lo que necesitan también. Porque muchas veces queremos cosas que no son necesariamente las que necesitamos o las que podemos mantener. Aquí cuando construimos infraestructura hay que pensar que también que esa infraestructura tiene un costo después de mantención. Entonces estamos teniendo esa conversación con cada uno de los alcaldes en la región. Bueno, hablando de infraestructura, me gustaría conocer un poco más el programa, en este caso, del presidente Sebastián Piñera, que tiene en la materia específicamente en deporte. Recordemos que en la campaña anterior él también prometió un estadio para Osorno. Pero comencemos con esto. El programa del presidente Piñera hoy día, después hablamos del estadio. El presidente Piñera nos pide a nosotros dos cosas al Ministerio del Deporte. El deporte tiene dos almas, por decirlo de alguna forma. Uno es el deporte de alto rendimiento, que son nuestros atletas, nuestros deportistas que nos están representando de manera nacional e internacional, y donde nosotros tenemos que buscar la forma de apoyarlos más y mejor de lo que hemos estado haciendo. Hay muchos ejemplos en nuestra región de grandes deportistas. A riesgo de ser injusto voy a nombrar uno, que es Valentina Ríos, o Zornina, una chica tenimesista, que la nombro porque este fin de semana nada más obtuvo un tremendo triunfo a nivel internacional para nuestra región y en este caso para el país. Esa es una alma del deporte. Y el otro alma... Pero lo ha tenido que hacer ella sola con sus propios medios, ¿no? Pero ella forma parte hoy día del programa de alto rendimiento de nuestra región y entrena regularmente en la ciudad de Osorno, así como tenemos también deportistas de alto rendimiento en ciclismo, en el mismo tenis de mesa, donde tenemos dos o tres chicos que clasificaron para ir a jugar a Paraguay ahora, que entrenan regularmente en Puerto Montt y a eso con ellos el IND, el Ministerio del Deporte, trabajamos juntos, apoyamos parte de su preparación con entrenadores, con la posibilidad de ayudarlos también en los financiamientos de algunos viajes. Es decir, entregarles la máxima ayuda que puede el Estado a estos deportistas. Eso es el alto rendimiento. Y el otro alma es lo que nos pide el presidente Piñera, que es un desafío gigante, que él quiere que tengamos 5 millones de deportistas en nuestro país. ¿Cuántos tenemos actualmente? Estamos bastante lejos de eso. Esto es como... no quiero todavía dar una cifra porque nos vamos a ver muy lejos. Cuando hablamos de 5 millones de deportistas hablamos de lo que podemos hacer cada uno de nosotros, que es practicar algún tipo de deporte con cierta regularidad. Pero para eso no es solo decirle a la gente que haga deporte. Nosotros tenemos que brindarle a la gente las condiciones para que haga deporte. Entonces, para eso tenemos que incentivar programas para la dueña de casa, programas para los estudiantes. Mañana mismo, por ejemplo, en la comuna de Yanquibu, tenemos el lanzamiento de nuestro programa de deporte y adultos mayores, que se va a juntar una cantidad importante de adultos mayores en la comuna de Yanquibu mañana. Por lo tanto, a eso tenemos que poner mucho énfasis, porque como te decía al principio, no es solo decirle a la gente que haga deporte, es entregarle las condiciones. Y en zonas como la nuestra, que geográficamente son complejas también, geográficamente y climáticamente muy complejas, tenemos que también tener un programa especial de deporte bajo techo, para que la gente pueda hacer deporte en zonas como la nuestra, donde tenemos lluvia, una cantidad importante de meses al año, donde tenemos un tema complicado con la contaminación. De hecho, en estos días ya estamos con... Mañana hay pre-emergencia. Mañana, por ejemplo, es la primera pre-emergencia del año, y eso te limita absolutamente la práctica deportiva, porque objetivamente es riesgoso para la salud hacer deporte. ¿Cuál es el llamado que hacen ustedes, hablando de la pre-emergencia del medio ambiente? Sí, lo que pasa es que el Ministerio del Deporte participa, y yo he estado conversando este tema con el Ceremi del Medio Ambiente, participamos porque, lógicamente, los deportistas se ven muy complicados con este tipo de situaciones. Hoy día lo que hay es que en emergencia no se puede hacer ningún tipo de actividad, y en pre-emergencia existe una especie de horario valle, que va desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde, en que se puede hacer deporte. La recomendación de nosotros es tener todas las precauciones del caso. Aquí la salud es súper importante y hacer deporte con malas condiciones del aire no es lo más aconsejable, o no ayuda al objetivo final del deporte, que es tener más salud, digamos. Pero estamos conversando con la gente de la Ceremi del Medio Ambiente para mejorar nuestros canales de comunicación, de que la gente sepa, porque en la Ciudad Osorno, que es donde empezó todo esto, en la Ciudad Osorno, donde hay un plan de contaminación vigente, sobre todo el primer año, la gente no sabía, no entendía qué significaba, puedo correr, no puedo correr, va a estar abierto el estadio, va a estar cerrado el estadio. La Bío Olímpica, que también se tiene que cerrar, por ejemplo, en emergencia y en pre-emergencia, fuera del horario establecido. Entonces, es importante que la gente esté más y mejor informada respecto a cómo funciona esto. Y para eso, ¿qué canales tienen, por ejemplo, de información, además del llamado que estás haciendo? Sí, tenemos una mesa de trabajo nosotros, en que participa Medio Ambiente, Salud, Educación y Deporte, en que estamos tratando estos temas, y nosotros por nuestros propios medios institucionales, nuestros Facebook, nuestras cuentas de redes sociales, lo que hacemos es comunicar de inmediato a todos nuestros deportistas, en este caso cuando hay alguna situación o una pre-emergencia, por ejemplo, como lo que hay mañana, que nos pilló ahora en la tarde con la información que me mandó el CREM de Medio Ambiente, que es la primera mañana. Y esperamos, como te digo, mejorar esos canales de comunicación para que la gente esté siempre bien informada. Sobre todo, Claudia, es muy importante quienes organizan actividades deportivas cuando muchas veces tiene que venir gente de otra ciudad y se producen trastornos importantes para quienes organizan este tipo de actividades. Cambiando un poco de tema, Mario, conversábamos con respecto a un compromiso o promesa que hizo el presidente Piñera en su campaña anterior, que fue un estadio para Osorno. ¿Qué vigencia va a tomar hoy día ese compromiso? Mira, eso me lo han preguntado en un par de oportunidades. Cada vez que estoy en un medio de comunicaciones, Osorno me lo preguntan. Tú mismo dijiste que el estadio no. Mira, yo personalmente soy futbolero y Osornino. Por lo tanto, tengo dos condiciones fundamentales que hacen que me interese mucho que Osorno tenga un nuevo estadio. Y vamos a apoyar el carro para que eso así sea. Ya se lo hemos planteado a nuestras autoridades en el Ministerio del Deporte. Ya les hemos dicho que existe esta situación. Por lo tanto, estamos trabajando en ello. Ahora, y usando el lenguaje deportivo para poner la pelota contra el piso respecto a qué es lo que hay. Aquí hoy día, ¿qué es lo que tenemos? La municipalidad presentó durante el año pasado, entiendo, un proyecto de estadio al gobierno regional de un estadio para 12.000 personas emplazados en la Villa Olímpica. Y ese proyecto no obtuvo el RS del Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, ese proyecto no pudo seguir adelante. En el mes de febrero, la municipalidad de Osorno ingresó un nuevo proyecto que está en estos momentos en las primeras etapas en el gobierno regional en admisibilidad y luego tiene que pasar nuevamente a la obtención del RS. Que es para 8.000 personas. Es un proyecto más chico, más acotado y que probablemente le pueda ir mejor, digamos. Yo espero que Osorno tenga un nuevo estadio. Si es para 8.000 o es para 10.000 o es para 12.000, es una discusión posterior. Pero lo que existe hoy día es un proyecto elaborado por el municipio de Osorno que está ingresado, que es un estadio para 8.000 personas. Si ese proyecto obtiene el RS, si el Ministerio de Desarrollo Social nos dice vamos con esto, no vamos a jugar por entero y vamos a tratar de formar equipos y alianzas con la municipalidad de Osorno para sacarlo adelante. Y tienen que conseguir las lucas en el gobierno regional, los recursos, digamos. Es que, mira, hay varias vías de conseguir los recursos. Por ejemplo, el estadio Chinquiwe, que es la última gran obra de infraestructura en deportes que se ha hecho en la región en los últimos años, puso una, yo te diría que dos tercios del dinero el gobierno regional, pero también un tercio del dinero lo puso el Ministerio del Deporte y incluso una colita que puso la propia Municipalidad de Puerto Montt. Entonces, esto se puede conseguir el financiamiento por diversas formas. Para que la gente sepa, digamos, de qué estamos hablando, la proporción, según dicen los entendidos, digamos, en términos de construcción, de un estadio, el piso mínimo es mil millones de pesos a un estadio para mil personas. O sea, cuando tú estás hablando de un estadio para 8.000 personas, como es el que está promoviendo la Municipalidad de Osorno, estás hablando de un piso de 8.000 personas. De ahí para arriba. Después, esto empieza a subir con otro tipo de condicionantes, si el estadio tiene pistas recortadas o no tiene, los estacionamientos, los accesos y un montón de otro tipo de situaciones que van encareciendo, que suban un par de miles de millones de pesos más. Pero esa es más o menos la proporción. O sea, el piso mínimo es, bueno, el estadio de 8.000 personas es 8.000 millones de pesos. De ahí comenzamos a crecer. Entonces, es bueno que la gente lo sepa para que sepa que hacer un estadio no es una decisión que se tome de un día para otro. De lograrlo hay que cuidarlo. Es un tema bien complejo. Te insisto, a mí me encantaría y vamos a tratar de juzgarnos porque eso así sea, pero es una tarea en la que tenemos que sumar todo. La Municipalidad de Osorno, el Ministerio del Deporte, nuestras autoridades, esto ya lo hemos conversado con el Gobernador también, se lo estamos planteando al Intendente, a los parlamentarios, a todos los que nos puedan ayudar a empujar este carro para que Osorno pueda efectivamente contar con un nuevo estadio. Mario, en otro tema también hay un alto porcentaje de niños, ¿cierto?, que tienen obesidad no solamente en la región, sino que también en todo el país. ¿De qué manera ustedes están trabajando precisamente para combatir la obesidad en los menores? Que es donde se empieza ahí. Bueno, es una de nuestras tareas fundamentales hoy día. Ahora, fíjate que hace unos días atrás, bueno, yo personalmente... Me imaginaban de la mano con el Elige y Direzano. Claro, bueno, nuestra actual Ministra del Deporte fue Secretaria Ejecutiva del programa Elige y Direzano en el gobierno anterior del presidente Piñera, así que nos ha puesto a participar de este programa como una de las tareas primordiales. Pero hace unos días atrás se daba a conocer públicamente un estudio de la Junaep y lo cito porque es una institución en la cual yo trabajé, entonces algo conozco el tema respecto a la obesidad y los límites eran alarmantes. Y también era llamada la atención que la Junaep, por ejemplo, que es una institución que nació para combatir la desnutrición. Tú fuiste el director también. Claro, pero nació hace 50 años para combatir la desnutrición. Y hoy día, 50 años después, estamos en la situación total y absolutamente inversa. Entonces, es un tema en el que hay que trabajar bastante fuerte. Nosotros estamos desarrollando varias actividades hoy día en las escuelas, con escuelas deportivas integrales, digamos, en diferentes colegios, para que los niños tengan mayor actividad física. Nosotros creemos que la cantidad de actividad física que hoy día tiene un niño es poco. La jornada escolar completa tiene enormes beneficios, pero también te genera un problema para que los niños, en términos de horarios, puedan hacer más actividad física, puedan ir a una extra programática, puedan ir a una escuela de fútbol, a una escuela de baile, de lo que estimen conveniente. Así que esa es una pega fundamental y que es intersectorial, junto a otros ministerios, en términos de poder lograr que nuestros niños tengan más actividad física. También considerando que hoy día son solamente dos horas a la semana, ¿cierto? Claro, en según niveles. En básica es un nivel y en media es otro nivel, pero no es mucho más tampoco. El tema es que también hoy día los niños y los jóvenes tienen una serie de estímulos que nuestra generación no tenía. O sea, nosotros llegábamos de la escuela o del colegio y nuestro panorama era jugar con los amigos afuera, en la calle, ir a jugar a una pichanga, a la multicancha. Jugar el elástico. Jugar, era actividad física, nuestro panorama post-escuela y post-colegio era actividad física. Hoy día no, hoy día tú tienes el celular, tienes el playstation, tienes el computador, tienes una serie de elementos que hacen que los niños cada vez estén más pegados al aparato electrónico que hacer deporte y yo creo que así como vamos, vamos a tener en 30 años más una situación de salud bastante complicada en el país. Así que cualquier cosa que se haga hoy día en términos de invertir en que los niños y los no tan niños tengan actividad física yo creo que no es un gasto sino que es una inversión que se va a recuperar, pero con creces en términos de salud. Que mejora todo. Mario, queremos agradecer tu visita acá a los estudios de Inet Televisión. No sé si quieres hacer algún llamado, tienes una pronta actividad. Ya sé que ya pasó el día del deporte, ¿cierto? Que fue el pasado 7 de abril donde tuvieron distintas actividades también. Sí, mira, estamos con hartas actividades. Estuvimos hace un par de días atrás el lanzamiento de nuestro programa de deportes para personas en situación de discapacidad que fue muy exitoso en Puerto Montt. Como te decía, mañana tenemos el lanzamiento para el tema de los adultos mayores. Estuvimos hace una semana atrás en Frutillar con un evento de Zumba para 500 mujeres. Llegaron mujeres de toda la región. El sábado en Puerto Varas también, el gimnasio fiscal de Puerto Varas absolutamente lleno, digamos, de mujeres haciendo Zumba y vamos a estar desarrollando estos eventos durante todo el año, a lo largo de toda nuestra región. Como te digo, en una de nuestras tareas que es masificar el deporte y brindarle a la gente las condiciones para hacer el deporte. Y por otro lado, también trabajando muy de cerca con los alcaldes y viendo cuáles son sus necesidades en términos de mejorar la infraestructura que tenemos y de ver cuáles van a ser nuestras posibilidades también reales de construir nuevas infraestructuras para que la gente tenga más posibilidades de hacer deporte, tanto competitivo como recreativo. Que es de vital importancia. Muchas gracias, Mario, por visitarnos aquí en el canal. Gracias a ti. Ahí con nosotros entonces, Mario Bello Garrido, actual Ceremi del Deporte. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Regresamos. ¡Gracias!